Bienvenidos a un nuevo videoclip del consultorio empresarial y contable de la Universidad Surcolombiana. Hoy hablaremos del impuesto solidario COVID-19. Veamos. Mediante decreto 568 del 15 de abril del 2020 se crea el impuesto solidario por el COVID-19. ¿En qué consiste este impuesto? Pues los servidores públicos y los contratistas del Estado, al igual que los pensionados del Estado que tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos, pues tendrán que pagar este nuevo impuesto y este nuevo impuesto se va a cobrar vía retención en la fuente. Entonces, ¿quiénes son los que van a pagar el impuesto solidario? Los asalariados servidores públicos del Estado, los pensionados del Estado colombiano y los servicios profesionales y contratistas de apoyo a la gestión pública que tengan honorarios superiores a 10 millones de pesos. Dentro de las excepciones que presentan los servidores públicos de la salud y de la fuerza pública, pues no tendrán que pagar este nuevo impuesto. ¿En qué momento se efectúa la retención? Pues lógicamente en el abono en cuenta, o sea, cuando nosotros contablemente generamos el pasivo. Este impuesto se va a realizar por los meses de mayo, junio y julio y este impuesto tendrá como tratamiento del impuesto de renta como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Para qué va a servir todos estos recursos? Pues van a ser destinados a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales. ¿Quiénes actúan como agentes de retención? Pues son las mismas empresas o personas naturales, en este caso personas jurídicas, que actúan como agentes de retención de renta. Pero pues lógicamente son aquellas personas jurídicas pertenecientes al Estado colombiano. La tarifa. Entonces la tarifa va a auxilar entre el 15 y el 20 por ciento de manera gradual y progresiva a partir de 10 millones de pesos. Esto incluido todo lo que son componentes de salario y también gastos de representación. Adicionalmente, el decreto 568 crea un aporte solidario voluntario. Eso significa que quienes ganen menos de 10 millones de pesos podrán hacer ese aporte solidario voluntario cuyas tarifas oscilan del 4 por ciento al 13 por ciento. Y el contratista o el servidor público que gane menos de 10 millones podrá informar a su entidad pública entre los cinco primeros días de cada mes que se acoge a este aporte solidario voluntario. Siguen saliendo medidas para poder contrarrestar de alguna manera la emergencia económica que está generando el COVID-19. Estaremos atentos. Si les gustó este videoclip, no se les olvide darle un like o suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.